Una cerveza Vamos a cantar, ¿ok? Desde que se fue ¡Vamos! ¡Vamos! A ver Como una cerveza Y otra cerveza Trate de olvidar Que era inútil fue A esa mujer Cambié por un rol Porque es más fuerte Como mi dolor Desde que se fue Sin esa mujer Nunca yo traté De buscar otro amor Para olvidarla Quise que ella fuera Primera y única En mi vida Hoy ya me cansé De sufrir y de llorar Tomaré una cerveza Y un amor Hoy ya me cansé De sufrir y de llorar Tomaré una cerveza De sufrir y de llorar De sufrir y de llorar Y un amor Cintura Cintura Cintura, mami Cintura Rico A ver ¿Dónde está la gente Que está tomando? A ver Salud, salud Vaso lleno Vaso lleno Claro que sí Porque la gente De bien salvador Toma bien Por si acaso Como dice Como una cerveza Y otra cerveza A esa mujer Ya me enamoró Porque más fuerte Como mi dolor Desde que se fue En esa mujer ¿Cómo dice? Nunca yo traté De buscar otro amor Para olvidarla Quise que ella fuera Primera y única En mi vida Hoy ya me cansé De sufrir y de llorar Tomaré una cerveza Y un amor Hoy ya me cansé De sufrir y de llorar Tomaré una cerveza Y un amor ¡Llévalo! ¡Buené, buené, buené! ¡Salud! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hola, hola, hola! Y seguimos, mi gente Mañana tenemos que ganar Papá, como sea ¡Ajá! ¡Y que vive el Perú! ¡Claro que sí! ¡Arriba Alianza! ¡Me dice, a ver! ¿Dónde está la gente de Alianza? Ahí, ahí está Así es, así es Gracias.